La siguiente información tiene como finalidad, motivarte a que descubras por tu propia cuenta, como en general, mucho de lo que está escrito en la doctrina secreta por los Mahatmas, hace poner en duda, si no en absoluta contradicción, la noces enseñada por Robert Brownie. Tan solo te mostraremos algunos párrafos interesantes del volumen 1 y volumen 2, que definitivamente harán reorientar tu norte franco y te impulsarán a investigar y corroborar por tu propia cuenta, la incongruencia sobre el hecho de que los Mahatmas, apadrinarían la filosofía de Robert Brownie. Cuando claramente en sus escritos, demuestran los Mahatmas, que jamás la apoyarían ante ninguna circunstancia. En la descripción del video abajo, colocaremos el link del pdf de la doctrina secreta desde la página de la Teosofía España. Y se harán los vídeos de los volúmenes 3 y 4 y 5 y 6 de dicho libro también. La obscuridad adoptó la iluminación con objeto de hacerse visible. Según los principios del ocultismo oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera, la base y la raíz de la luz, sin la cual esta última jamás podrá manifestarse ni siquiera existir. La luz es materia, las tinieblas espíritu puro. Las tinieblas, en su base radical y metafísica, son luz subjetiva y absoluta. Al paso que la luz, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan sólo una mera masa de sombras. Pues nunca podrá ser eterna, y es sencillamente una ilusión o maya. Del Evangelio de Juan, ¿qué dice? Y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Verán entonces que la palabra tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a tinieblas, lo absoluto, que no comprende, no puede conocer, la luz transitoria, por trascendente que sea para los ojos humanos. Demon es Deus inversus. Al diablo le llama ahora la iglesia tinieblas, mientras que en la Biblia, en el libro de Job, se le da el nombre de hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático, en la razón por la que el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos, fue llamado Lux, Lucifer, el hijo luminoso de la mañana aurora mambantárica. Fue transformado por la iglesia en Lucifer porque era más antiguo y de rango más elevado que Jehová, y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. A los primeros e ignorantes padres cristianos, ocupó el degradar la idea filosófica y altamente científica de este emblema, en la superstición absurda llamada el diablo. La tomaron de los oroastrianos del último periodo, que veían diablos o el masl en los devasindos. Y la palabra ébil, mal, convirtuese así, por una doble transmutación, en débil, diablos, diable, diábolo, teufel. Miguel. Los primordiales son los seres más elevados en la escala de la existencia. Son los arcángeles del cristianismo, los que se niegan a crear o más bien a reproducirse, como lo hizo Miguel en este último sistema, y como lo hicieron los hijos mayores nacidos de la mente de Brahma, Vedas. El pronunciar un nombre es no sólo definir un ser una entidad, sino que lo expone y lo condena por medio de la misión de la palabra verbum a la influencia de uno a más potencias ocultas. Las cosas son, para cada uno de nosotros, aquello en que él el verbo las convierte mientras las nombramos. La palabra verbum, o el lenguaje de cada hombre es inconscientemente para él una bendición o una maldición. Por esto, nuestra ignorancia presente acerca de las propiedades o atributos de la idea, lo mismo que respecto de los atributos y propiedades de la materia, es con frecuencia fatal para nosotros. De aquí que la mente se distingue por razón de su existencia inmutable, y la diosa, el lenguaje, por razón de su existencia mutable. Esta alegoría es de las fundamentales de la ley oculta, que prescribe el silencio en lo referente al conocimiento de ciertas cosas secretas e invisibles, que únicamente pueden ser percibidas por la mente espiritual, el sexto sentido, y que no pueden expresarse con lenguaje ruidoso o pronunciado. Doctrina oculta deshecha la hipótesis nacida de la teoría nebular, de que los, siete, grandes planetas procedan de la masa central del Sol, de este nuestro Sol visible, en todo caso. La primera condensación de la materia cósmica tuvo lugar, por supuesto, en torno a un núcleo central, su Sol padre. Pero nuestro Sol, según se enseña, se separó meramente antes que todos los demás al contraerse la masa en rotación, y es, por lo tanto, su hermano mayor y de mayor tamaño, y no su padre. Cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina, por medio de la propia experiencia. Quan Yin Tien significa los cielos melodiosos del sonido, la mansión de Quan Yin, o la voz divina. Esta voz es un sinónimo del verbo la palabra, el lenguaje como expresión del pensamiento. Los elementos de nuestro planeta no pueden ser tomados como modelo para servir de comparación con los de otros mundos. De hecho, cada mundo posee su FOAT, que es omnipresente en su propia esfera de acción. Pero existen tantos FOATs como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación. Mercurio y Venus no tienen satélites, pero sí padres, precisamente como los tiene la Tierra. Ambos son mucho más antiguos que la Tierra, y antes de que ésta llegue a su séptima ronda, su madre, la Luna, se habrá disuelto en aire sutil, como sucederá o no, según el caso, con la Luna de los demás planetas, puesto que existen planetas que poseen varias lunas. Misterio que aún no ha resuelto ningún edipo de la astronomía. La Luna la Tierra penetrándola por todas partes con la influencia maligna, invisible y imponzoñada, que emana del lado oculto de su naturaleza. Pues es un cuerpo muerto, y sin embargo, vive. Las partículas de su cuerpo corrupto ayanse llenan de vida activa y destructora, a pesar de que el cuerpo antes animado por ellas, carece de alma y de vida. Por lo tanto, sus emanaciones son al mismo tiempo benéficas y maléficas. Encontrando esta circunstancia su paralelo en la Tierra, en el hecho de que en ninguna parte las hierbas y las plantas en general tienen tanto jugo ni medran tanto como en las sepulturas. Siendo al mismo tiempo perniciosas sus emanaciones cadavéricas de cementerio, las cuales pueden matar. Lo mismo que los vampiros, la Luna es amiga de los brujos y enemiga del incauto. Desde las épocas arcaicas y los últimos tiempos de las hechiceras de Tesalía, hasta algunos de los actuales tántricas de Buengala, su naturaleza y propiedades han sido conocidas por todos los ocultistas. Pero han permanecido como libro cerrado para los físicos. Sin embargo, sin entrar en el terreno prohibido de la octava esfera, puede ser útil citar algunos hechos más respecto a las exmónadas de la cadena lunar, los antecesores lunares, pues desempeñan un papel importante en la antropogénesis, que viene después. Llevar la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes, y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Ningún maestro, por elevado e independiente que sea, tendría derecho a contestar, divulgando así al mundo los misterios más arcaicos y venerados a través de los tiempos, en las antiguas instituciones de los templos. De aquí que tan sólo unas pocas de las doctrinas fueran reveladas en sus líneas generales, mientras que los detalles fueron siempre reservados. Y todos los esfuerzos hechos para adquirir más noticias en lo referente a los mismos, fueron desde el principio sistemáticamente eludidos. Semejantes antropoides constituyen una excepción, pues no fueron deseados por la naturaleza, sino que son el producto directo y la creación del hombre sin razón. Los hindos conceden un origen divino a los monos, porque los hombres de la tercera raza eran dioses de otro plano, que se habían convertido en mortales sin razón. Pero aunque los monos descienden del hombre, no es ciertamente un hecho que la mónada humana, que ya ha alcanzado el nivel de la humanidad, vuelva a reencarnarse de nuevo bajo la forma de un animal. La teoría trastrocada moderna del descenso del hombre de un antecesor común con el mono, un antropoide de la actual especie animal. Hasta hoy día existen en el mundo muchos más hombres parecidos a monos, que en los bosques monos parecidos a hombres. El mono es sagrado en la India porque su origen es bien conocido por los iniciados, aunque esté oculto bajo el denso velo de la alegoría. Los hombres de tercera raza, los que se separaron, eran dioses por su espiritualidad y su pureza, si bien carecían de sentido, y como hombres, estaban aún desprovistos de razón. Estos hombres de la tercera raza, los antepasados de los atlantes, eran precisamente unos gigantes tan parecidos a monos y tan sin sentido intelectualmente, como aquellos seres que durante la tercera ronda representaron a la humanidad. Estos hombres de la tercera raza, moralmente irresponsables, fueron los que por conexión promiscua con especies animales inferiores a ellos, dieron origen a aquel eslabón perdido, que en épocas posteriores, en el periodo terciario tan solo, se convirtió en el antecesor remoto del verdadero mono, tal como lo encontramos ahora en la familia Pitecoide. El hombre que precedió a la cuarta raza, la Atlante, por grande que haya sido su semejanza física con un mono gigantesco, remedio del hombre que no posee la vida humana, era ya, sin embargo, un hombre que hablaba y que pensaba. La raza Lemuro Atlante era altamente civilizada. Y si se acepta la tradición, que como historia superior a la ficción especulativa que hoy pasa como historia, aquella raza alcanzó un estado superior al nuestro, a pesar de todas nuestras ciencias y de la civilización degradada del día. De todos modos, así era Lemuro Atlante, a la conclusión de la tercera raza. La tierra sólida comenzó por ser una esfera de fuego líquido, de polvo ignio y su fantasma protoplasmático, lo mismo sucedió con el hombre. Porque la luna y sus conjunciones es lo que regula las concepciones, y todo astrólogo en la India lo sabe. La palabra pecado sin, es curiosa, pero posee una relación oculta particular con la luna, siendo, además, su equivalente caldeo. La tierra, tal como la conocemos nosotros ahora, no existía antes de la cuarta ronda, hace centenares de millones de años, al principio de nuestra tierra geológica. El globo era, dice el comentario, ígneo, frío y radiante, lo mismo que sus hombres y animales etéreos, durante la primera ronda expresando una contradicción o paradoja, según la opinión de nuestra ciencia presente, luminoso y más denso y pesado durante la ronda segunda, acuoso durante la tercera. Así pues, están los elementos trastrocados. El culto fálico desarrollóse tan solo con la pérdida de las claves de la significación verdadera de los símbolos. Fue la última y más fatal desviación del camino real de la verdad y del saber divino, hacia el sendero lateral de la ficción, elevada a la categoría de dogma merced a la falsificación humana y a la ambición jerárquica. La monada de cada ser viviente, a menos que la depravación moral de este quebrante la conexión y se precipite perdido por el sendero lunar, empleando la expresión oculta, es un Dhyan Chuan individual, distinto de los demás, y con una especie de individualidad espiritual propia, durante un manvantara especial. En los libros de la Vedanta, la última palabra del saber humano, dan tan solo el aspecto metafísico de esta cosmogonía del mundo. Y su tesoro inapreciable, los Upanishads, siendo Upanishad una palabra compuesta que significa el dominio de la ignorancia por la revelación del conocimiento secreto y espiritual, contienen el principio y el fin de todo Buda. De no ser así, no podrían los Upanishads ser llamados esotéricos. Los ángeles son hombres de una especie superior y nada más. No son los ángeles ministros ni protectores ni son tampoco heraldos del Altísimo, y todavía menos los mensajeros de la cólera de ningún dios, tal como los creados por la imaginación humana. Apelar a su protección es una necedad tan grande, como la de figurarse que se puede alcanzar su simpatía gracias a cualquier especie de propiciación, pues ellos, lo mismo que el hombre, son los esclavos y criaturas de la ley kármica cósmica inmutable. La razón para ello es evidente. No poseyendo elemento alguno de personalidad en su esencia, no pueden estar dotados de cualidades personales ningunas, tales como las que los hombres, en sus religiones exotéricas, atribuyen a su desantropomórfico, un dios celoso y exclusivo que se regocija y siente cólera, que se complace con sacrificios y que es más despótico en su vanidad que cualquier hombre frívolo y finito. La doctrina secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nástica, no admisión de los ídolos, incluyendo a todo dios antropomórfico. En este sentido, todos los ocultistas son násticas. Todos tienen derecho, sin embargo, a la reverencia agradecida de la humanidad, y el hombre debe esforzarse siempre en favorecer la evolución divina de las ideas, convirtiéndose, en todo lo que pueda, en cooperador de la naturaleza, en su trabajo cíclico. Sólo el siempre ignorado e incognoscible Karana, la causa sin causa de todas las causas, es quien debe poseer su tabernáculo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón. Invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Quienes le rinden culto, deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas. Haciendo a su espíritu único mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes, y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas y no entra en tu cámara interna, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Nuestro Padre se halla dentro de nosotros en secreto, nuestro séptimo principio en la cámara interna de la percepción de nuestra alma. El reino de Dios y de los cielos se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no fuera. Batalla reñidas. Las antiguas cosmogonías y mitologías nos hablan de la guerra en el cielo. El comentario ocultista dice así. Esparcidos por el espacio, sin orden ni sistema, los gérmenes de los mundos entrechocaron frecuentemente hasta su final agregación y después vagaron, cometas. Entonces comenzaron las batallas y peleas. Los más viejos, cuerpos, atrajeron a los más jóvenes, mientras que otros lo rechazaban. Muchos perecieron devorados por sus fuertes compañeros. Los que escaparon se convirtieron en mundos. Todo esto puede considerarse cuidadosamente en relación con ciertos problemas astronómicos no resueltos todavía. La mitología es el depósito de la ciencia más antigua del hombre. La Luna está íntimamente relacionada con la Tierra, como se ha mostrado en las estancias. Y está más directamente relacionada con todos los misterios de nuestro globo, que el mismo Venus Lucifer, hermano oculto y alter ego de la Tierra. Nunca se permitió a ningún estudiante recitar narraciones de hechos históricos, religiosos, ni reales, con palabras que claramente los determinasen, para evitar que los poderes relacionados con tales sucesos pudiesen ser atraídos nuevamente. Tales acontecimientos se narraban tan sólo durante la iniciación, y todos los estudiantes tenían que registrarlos en los símbolos correspondientes, sacados de su propia mente y examinados después por su maestro, antes de ser definitivamente aceptados. Moisés, iniciado en la mistagogía egipcia, basó los misterios religiosos de la nueva nación que creó, sobre la misma fórmula abstracta derivada de este ciclo sideral, que simbolizó bajo la forma y medida del tabernáculo, que se supone construyó en el desierto. Sobre estos datos, construyeron los últimos grandes sacerdotes judíos la alegoría del Templo de Salomón, edificio que no ha tenido nunca existencia real, como tampoco el rey Salomón, que es simplemente un mito solar, Córnol de Iramavif de los mazones. Los ocultistas y cabalistas son los verdaderos herederos del conocimiento o sabiduría secreta que se encuentra en la Biblia, pues ellos únicamente comprenden su verdadero significado, mientras que los judíos y cristianos profanos están atenidos a la corteza y a la letra muerta de la misma. Cada religión antigua no es más que un capítulo o dos del volumen de los misterios arcaicos primitivos. Sólo el ocultismo oriental puede vanagloriarse de estar en posesión de todo el secreto, con sus siete claves. Como el judaísmo se sirvió de dos claves de las siete, y han sido descubiertas ahora estas dos claves, ya no se trata de especulaciones e hipótesis individuales, y mucho menos de coincidencias, sino de una interpretación correcta de los textos de la Biblia, del mismo modo que cualquiera que sepa aritmética, lee y comprueba una suma. De hecho, todo lo que hemos dicho en Isis sin velo se encuentra ahora corroborado en Egiptía en Misterior de Sursovmias Ures, con tales interpretaciones de la Biblia por medio de las claves numéricas y geométricas. Por deficientes, materialistas y erróneas que sean las teorías científicas, están mil veces más cerca de la verdad que las vaguedades de la teología. Estas se hallan en las agonías de la muerte, para todos los que no sean incondicionalmente santurrones y fanáticos. Algunos de sus defensores podría decirse que han perdido la razón. Pues sus razas preadámicas, no satánicas, sino simplemente atlantes, y antes que esto los hermafroditas, se encuentran mencionadas en la Biblia, cuando se lee esotéricamente. Sea lo que fuese lo que San Pablo pueda haber abrigado en su mente profunda, cuando declaró a los atenienses que este desconocido a quien adoraban ignorantemente era el verdadero Dios anunciado por él, aquella deidad no era Jehová, ni era tampoco el hacedor del mundo y de todas las cosas. Pues no se trata del Dios de Israel, sino de lo desconocido de los panteístas antiguos y modernos, que no moran los templos construidos con las manos. Todos los que han tratado de dar un nombre al principio inconocible, no han hecho más que degradarlo. Hasta el hablar de la ideación cósmica, salvo en su aspecto fenomenal, es lo mismo que tratar de embotellar el caos primordial, o poner una etiqueta a la eternidad. Nadie puede estudiar seriamente las antiguas filosofías sin percibir que la semejanza sorprendente de conceptos entre todas, muy a menudo en su forma exotérica e invariablemente en su espíritu oculto, es el resultado, no de la mera coincidencia, sino de un designio marcado. Y que durante la juventud de la humanidad hubo un solo lenguaje, un conocimiento y una religión universales, cuando no había iglesias, ni credos, ni sectas, sino cuando cada hombre era un sacerdote para sí mismo. Cuando los teósofos y ocultistas dicen que Dios no es ningún ser, porque es nada, no cosa, son más reverentes y más religiosamente respetuosos con las deidad que los que llaman a Dios, y lo convierten de este modo en un varón gigantesco. En la filosofía Vedantina, en la cual para Abrahamán está descrito como más pequeño que el átomo más diminuto, y mayor que la más grande esfera universo. Los árabes tomaron sus números del Hindostán, y nunca pretendieron su descubrimiento. Pero enseña claramente que, después del primer disturbio geológico del eje de la Tierra, que terminó con la sumersión en el fondo de los mares de todo el segundo continente con sus razas primitivas, de cuyos sucesivos continentes o tierras fue la Atlántica, el cuarto, tuvo lugar otro disturbio ocasionado por la vuelta del eje a su anterior grado de inclinación de un modo tan rápido como lo había cambiado. Cuando la Tierra fue verdaderamente de nuevo sacada de las aguas, abajo lo mismo que arriba, y viceversa. Sanaka el Jefe Kumara, o el Dios Virgen, un Dian Chuan que rehusa crear. Un prototipo de San Miguel, que también se niega a hacer lo mismo. Las enseñanzas esotéricas y los iniciados del futuro son los que tienen y tendrán la misión de redimir y ennoblecer una vez más el concepto primitivo, tan tristemente profanado por su cruda y grosera aplicación a los dogmas y personificaciones esotéricos, por teólogos y eclesiásticos. El culto silencioso de la naturaleza abstracta o numenal, la sola manifestación divina, es la única religión ennoblecedora de la humanidad. Con el semita no pasaba lo mismo. Inventó una tentación de la carne en un jardín del Edén, y presentó a su Dios, esotéricamente, el tentador y el regidor de la naturaleza, maldiciendo para siempre un acto que estaba dentro del programa lógico de esta naturaleza. Todo esto exotéricamente, lo mismo que en la vestimenta y en la letra muerta del Génesis y demás. Al mismo tiempo, esotéricamente, consideraba el supuesto pecado y caída como un acto tan sagrado, que escogió al órgano perpetrador del pecado original como el símbolo más a propósito y más sagrado para representar a ese Dios, a quien se muestra condenando sus funciones como una desobediencia y un pecado perpetuo. El Dios con que los cristianos han cargado no era más que el símbolo lunar de la facultad reproductiva o generadora de la naturaleza. Han ignorado siempre hasta el Dios secreto hebreo de los cabalistas, a Enzoop, un concepto tan elevado como el de Parabramán en las ideas primitivas místicas de los cabalistas. La luna es el misterio de los misterios ocultos, y más su símbolo del mal que del bien. Sus siete fases, en la división original esotérica, están divididas en tres fenómenos astronómicos y cuatro fases puramente psíquicas. La luna no ha sido siempre reverenciada, según se demuestran los misterios, en donde la muerte del dioluna, las tres fases de desvanecimiento gradual y final desaparición, estaba alegorizada por la luna en representación del genio del mal, que, por el momento, triunfa sobre el Dios productor de la luz y de la vida, el Sol. Y era necesaria toda la habilidad y sabiduría de los antiguos hierofantes en magia para convertir en triunfo esta derrota. En el culto más antiguo de todos, en el de la tercera raza de nuestra ronda, los hermafroditas, la luna macho se hizo sagrada cuando, después de la llamada caída, los sexos se separaron. De Glunus se convirtió entonces en andrógino, macho y hembro a por turno, hasta que finalmente sirvió para fines de brujería, como poder dual para la cuarta raza raíz, los atlantes. Los hijos de Dios se convirtieron en ángeles caídos sólo cuando comprendieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En la filosofía inda, los suras estaban clasificados entre los dioses más primitivos y resplandecientes, y se convirtieron en asuras sólo cuando fueron destronados por la fantasía bramánica. Satán no tomó nunca la forma antropomórfica, individualizada, hasta que se completó la creación por el hombre, de un Dios personal viviente, y entonces sólo como una cosa de principal necesidad. Era necesaria una pantalla, un testaferro para explicar la crueldad, los errores y la injusticia demasiado evidentes, perpetrados por aquel a quien se atribuía la perfección, la misericordia y la bondad absolutas. Este fue el primer efecto kármico de abandonar un panteísmo filosófico y lógico, para construir, como apoyo para el hombre perezoso, un padre misericordioso en el cielo, cuyas acciones diarias y de cada momento, como Natura Naturans, la madre hermosa, pero fría como el mármol, desmienten la suposición. Según la doctrina secreta, tiene lugar una guerra antes de la construcción del sistema solar, otra, en la Tierra, cuando la creación del hombre, y una tercera guerra tuvo lugar al final de la cuarta raza, entre sus adeptos y los de la quinta raza, esto es, entre los iniciados de la isla sagrada y los brujos de los atlantes. El Vishnu Purana, como todas las demás obras de esta clase, pasó más tarde a manos de los brahmanes de los templos, y los antiguos manuscritos han sido, indudablemente, adulterados por los sectarios. Pero hubo un tiempo en que los Puranas eran obras esotéricas, y lo son todavía para los iniciados que pueden leerlas con la clave que poseen. Los siete planetas, que son hermanos de Surya, no sus hijos. Entre todas las siete grandes divisiones de Dianchuans o Devas, no existe ninguna con la que se halle tan relacionada a la humanidad como con los Kumaras. Imprudentes son los teólogos cristianos que los han rebajado a la categoría de ángeles caídos, y que ahora los llaman Satán y demonios. Pues entre esos moradores celestes que se niegan a crear, hay que señalar uno de los sitios más prominentes al arcángel Miguel, el santo patrón más grande de las iglesias occidentales y orientales, bajo su nombre doble de San Miguel y su copia supuesta sobre la tierra, San Jorge venciendo al dragón. Los Kumaras mismos, siendo pues los acetas vírgenes, se niegan a crear al ser material hombre. Bien puede sospecharse que se relacionan directamente con el arcángel cristiano Miguel, el combatiente virgen del dragón Apopis, cuyas víctimas son todas las almas demasiado vagamente unidas a su espíritu inmortal, el ángel que, como lo indican los gnósticos, se negó a crear, exactamente como lo hicieron los Kumaras. En la séptima raza, él aparecerá como Maitreya Buda, el último de los avataras y budas. Esta creencia y expectación son universales en todo el oriente. Sólo que durante el Kali Yuga, nuestra época actual de obscuridad terriblemente materialista, la Edad Negra, no es cuando puede aparecer un nuevo salvador de la humanidad. Todo el mundo sabe lo que es el Caduceo, considerablemente modificado por los griegos. El símbolo original, con la triple cabeza de la serpiente, sufrió una alteración, convirtiéndose en una vara con un remate, y fueron separadas las dos cabezas inferiores, desfigurando así algún tanto el significado original. Jesús el Iniciado, o Jeosua, el tipo de que fue copiado el Jesús histórico, no era de pura sangre judía, y por tanto, no reconocía a Jehová, ni rendía culto a ningún dios planetario fuera de su propio Padre, a quien conocía y con quien se comunicaba, como lo hacen todos los Iniciados elevados, espíritu con espíritu y alma con alma. De este modo puede mostrarse que todas las religiones exotéricas son copias falsificadas de la enseñanza esotérica. El clero es responsable de la reacción de nuestros tiempos en favor del materialismo. Las últimas religiones exotéricas, adorando y obligando a las masas a rendir culto a las conchas vacías de los ideales paganos, personificados para fines alegóricos, ha convertido a los países occidentales en un pandemonium, en que las clases elevadas adoran el becerro de oro, y a las masas inferiores e ignorantes se les hace rendir culto a un ídolo con pies de barro. Solo hay una ciencia que pueda dirigir en lo sucesivo la investigación moderna en el único sendero que conduce al descubrimiento de toda la verdad, hasta ahora oculta, y esta es la más joven de todas, la química, tal como ahora se presenta reformada. No hay otra, sin excluir la astronomía, que pueda guiar tan infaliblemente a la intuición científica como se lo puede la química. Solamente porque la humanidad ha cerrado siempre los ojos a la gran verdad del que el hombre es por sí su propio salvador y su propio destructor. No es preciso acusar al cielo y a los dioses, al destino y a la providencia de la injusticia aparente que reina en la humanidad. El ocultismo arcaico permanecería incomprensible para todos si se tratase de interpretar de otro modo que por los conductos más familiares del budismo y del hinduismo. Porque el primero es la emanación del último, y ambos son hijos de una madre. La antigua sabiduría Lenmuro Atlanting. Ningún estudiante de ocultismo, sin embargo, debe ser inducido a creer, a causa de la frasiología usual empleada en la traducción de las obras herméticas, que los antiguos egipcios y griegos hablaban ni se referían a cada momento en la conversación, a manera de frailes, a un ser supremo, a Dios, al Padre único y creador de todo, etc., del modo en que se encuentra en todas las páginas de tales traducciones. No hay tal cosa, en verdad. Y esos textos no son los textos originales egipcios. Son compilaciones griegas, la más antigua de las cuales no se remonta más allá del primer período del neoplatonismo. Ninguna obra hermética escrita por egipcios, como podemos ver por el Libro de los Muertos, hablaría del Dios único universal de los sistemas monoteístas. La causa única absoluta de todo era tan innombrable e impronunciable en la mente de los antiguos filósofos de Egipto, como es por siempre inconocible en el concepto de Mr. Herbert Spencer. En una palabra, dondequiera que se hable de monoteísmo egipcio, debe hablarse de los dioses únicos de Egipto y no del Dios único. Por ese rasgo preeminentemente egipcio, es como debe comprobarse la autenticidad de los llamados libros herméticos, y él se halla por completo ausente en los fragmentos griegos conocidos por tal nombre. Esto prueba que en la edición de esas obras no tomó pequeña parte una mano neoplatónica griega, o quizás cristiana. Por supuesto, la filosofía fundamental se encuentra en ellas, y en muchos sitios intacta. Pero el estilo ha sido alterado y arreglado en un sentido monoteísta, tanto, si no más, como el génesis de los hebreos en sus traducciones griegas y latinas. Puede que sean obras herméticas, pero no obras escritas por ninguno de los dos Hermés, o más bien por Top Hermés, la inteligencia directora del universo, o por Top, su encarnación terrestre llamada Trismegisto, de la Piedra de Rosetta.